Hola, yo soy Héctor de la Hoya Bienvenido, bienvenida a tu cocina favorita El día de hoy vamos a hacer dos recetas Vamos a hacer el hot dog sorpresa Y vamos a hacer el hot dog estilo New York Y también te quiero invitar a que cheques el canal de Resuelve Con Te voy a decir los ingredientes y luego Vas a acompañarme Oh si, eso me recuerda cuando estudié en la escuela de Mimos Ven que si funciona Vamos a acompañarme a la cocina Vamos a crear un aderezo de mostaza picante Y yo normalmente no soy muy fan de los pepinillos Pero creo que esta receta lo amerita Y ya he probado un par de recetas Y creo que para el estilo New York Los pepinillos son clave, así que no los olviden Y a mi me gusta que sea un poco picante Así que también le vamos a poner un poquito de jalapeño Síganme amigos Eso es un robot Esto no es un bimbo Que tonto Vamos a utilizar medias noches bimbo Una salchicha grande Una salchicha de cerdo Tocino Salsa tabasco Mostaza Canela Azúcar mascabada Queso cheddar Pepinillos De preferencia ya cortados Y creo que es todo amigos Creo que es todo Amigos, bienvenidos Chao, abuelos Bienvenidos a este lado de la cocina Primero vamos a cortar nuestras verduritas Yo recomiendo que sean pedacitos medianos Vamos a cortar nuestro jalapeño Le vamos a poner pero poquito A mi me gusta picante Pero como va a compartir espacio con otros ingredientes Queremos que solo le dé el toquecito Que se sienta la chispa del jalapeño Pero no demasiado No hay que exagerar ¿Ok? Recuerden que en mis recetas Sustituyo siempre la cebolla por pimiento rojo Pimiento verde Pero ustedes pueden usar cebolla Solo que como a mi no me gusta Pues no sustituyo con este ingrediente Que además En este caso vamos a mezclar Lo picocito del jalapeño Con lo dulce que aporta al pimiento Ok amigos Algo que creo que es importante Que podemos agregar Si quieren Y si les gusta Al estilo New York Es un poco de guacamole Un poco de aguacate Aquí lo pueden ver A mi me gusta ponerle limoncito Y sal Hacerlo bastante simple Hay gente que le gusta echarle pico de gala Y demás Pero a mi me gusta El guacamole solito Entonces este lo vamos a dejar por acá Es una opción Que le pueden agregar a ustedes Y vamos a hacer de volada Nuestra mostaza spicy Para la mostaza Obviamente vamos a necesitar Mostazita Que ya la tenemos aquí Vamos a utilizar Un poco de salsa tabasco Producción No estaba abierta Producción No puede ser Este es muy difícil mi trabajo Digo ¿Qué? Perdón amigos Tenemos que hacer un corte Hola amigos Bueno Ya tenemos nuestra salsa tabasco Y la vamos a poner en la mostaza Como les dije A mi me gusta que sea picante Así que le vamos a echar Bastantes gotitos Después de agregar salsa tabasco A nuestra mostaza Le vamos a echar un poquito De aceite De oliva Gourmet Después de la salsa tabasco La cual también es opcional Porque sé que hay gente Que le pica mucho Le vamos a echar Chir en polvo De este que normalmente Termina con la pizza Entonces aquí también Ustedes le van midiendo De acuerdo a cuanto aguantan De picante Listo Con eso Para mí No es suficiente Y por último Algo que le va a dar Color y magia Es pues El chile Predilecto De los europeos La paprika A mi personalmente No me pica casi Creo que vale la pena Mezclar estas especias Así que Ya tenemos todo Ponen atención Pueden escuchar Como los diversos sabores Se alegran de encontrarse Se toman De la mano Y van dando vueltas Con la ayuda De nuestra cuchara Para crear Un nuevo sabor A mí si me gusta probarla Wow Creo que esta es una De nuestras Mejores Mostazas spicy Que hemos hecho La ponemos de aquel lado Con el aguacate Y ahora amigos Vamos a continuar Con la parte Del hot dog sorpresa Lo que vamos a hacer Es que vamos a tomar Una salchicha Vamos a hacer Una pequeña incisión Con mucho cuidado Ok Luego tomamos Nuestro queso cheddar Y lo vamos a cortar Cocinando esta receta Un trozo de tocino Un trozo de tocino Y envolvemos Otra pequeña momia También puede ser Brendan Fraser Se llama El aclamado actor De la momia 1, 2 y 3 Y vamos a transportarlo De este lado No queremos que la salchicha del hot dog sorpresa esté sola Así que la salchicha del hueco del hot dog estilo New York Se transportará al sartén Ahora son amigos Nunca más estarás sola Ahora vamos a poner nuestros jalapeños y nuestro pimiento rojo en la sartén Para crear una fábula Una magia Una lección Que se volverá sabor Acompáñenme Vamos a dejarlo dos minutos ahí Después agregamos los demás ingredientes Esta es una oportunidad para reflexionar Si te gusta lo que estás haciendo con tu vida Si tienes paz interior Y qué haces con la gente que te rodea Para llegar a algo más alto de lo que ya eres Porque yo creo en ti Para continuar con nuestra receta Vamos a agregar canela Azúcar mascabada Salsa tabasco Y paprika Follow me guys Let's go De verdad me encantaría que pudieran oler a través de la pantalla Porque el agregar canela a la pimienta huele demasiado delicioso Ahora mientras nuestras salchichas se terminan de cocinar Vamos a tomar nuestras medias noches limbo Y las vamos a sazonar A nuestro hot dog sorpresa Le vamos a poner spicy mustard Solo spicy mustard Y al estilo Nueva York Le vamos a poner Mayonesa con chipotle Y un poco de mantequilla Vamos a untarle un poco de mantequilla En la parte inferior Un poco de mantequilla Pulada Así que sí Y en la parte superior Un poco de mayonesa con chipotle Abrimos nuestras medias noches bingo La segunda la vamos a utilizar para el hot dog sorpresa Y a esta solamente le vamos a poner spicy mustard Follow me Estoy especialmente orgulloso de esta creación Vean como resbala Es hermoso Ya que utilizamos aceite de oliva Para crear una consistencia bastante ágil Que resbala por el pan De una manera increíble Sensual Ahora la ponemos un poco en el sartén Amigos Llegó la parte final de nuestra receta Así que vamos a tomar nuestro primer pan Nuestras medias noches Estas tienen spicy mustard Y esta va a ser para nuestro hot dog sorpresa Tomamos nuestra salchicha Recuerden que el hot dog sorpresa Es el que tiene tocino y quesito adentro ¡Qué belleza! Ya que tenemos colocada la salchicha Nuestras medias noches bingo Ahora sí Me siento tanos Ok Vamos a ponerle pepinillos a nuestro hot dog Huele muy bien Huele muy bien Creo que esto le va a dar un gran toque La mostaza y los pepinillos siempre se han llevado Aunque ya le pusimos un poco al pan Vamos a agregarle también spicy mustard a la salchicha Para agregarle más vida, olor, sabor Merengue, tío ¿Cómo que haces aquí? Acércate Este es el protagonista de la historia Mi amor Ok, tomamos nuestras medias noches bingo Que les pusimos mantequilla y chipotle Uy, suave, calientito Tomamos la salchicha Esta es la de cerdo Para nuestro hot dog estilo New York Y ahora, amigos Agregamos un poco de guacamole Look at that, boy It's gonna do amazing This is a flavor festival, buddy It's like you went to New York Came back home With a hot dog in your hand Y ahora vamos a agregar nuestra mezcla especial Que tiene un poco de jalapeño Un poco de pimiento rojo Canela Azúcar mascabada Ya tenemos nuestros dos hot dogs listos Tenemos el hot dog sorpresa Y el hot dog estilo New York Pero antes de probarlos Los quiero invitar a que chequen el canal de Resuelvo Con Ok Pero bueno Ahora sí Vamos por nuestros cochos Aquí tenemos los dos ¿Cuál creen que deberíamos de probar primero? Antes de que sigas viendo el video Ve a los comentarios Y di Primero voy a probar el de Nueva York O Primero voy a probar el sorpresa Yo lo estoy Yo lo conozco al Venture Sigo suscrito aquí desde hace 5 años Entonces yo me imagino Que primero voy a probar el hot dog Que yo me imaginé En lo que estaba diciendo Esas voces raras Seguro ya fuiste a comentar Y el primero que vamos a probar es El sorpresa Oh, cielos Bueno Primero dije que íbamos a probar el sorpresa Así que voy a cumplir mi promesa En el sorpresa Nuestras medias noches bimbo Están conteniendo el poder del pepinillo Nuestra mostaza spicy Y una salchicha Con queso dentro Cubierta con tocino Wow Wow Es que de verdad Rara vez Uso pepinillos Pero esta combinación fue increíble El unir el tocino Los pepinillos Y la mostaza spicy Hicieron una labor increíble Llegó el momento De probar El estilo New York Este tiene arriba guacamole Y nuestra mezcla especial Que es Pimiento rojo Con un poco de jalapeño Y también Canela Y azúcar mascabada Wow Wow amigos De neta Lo llevamos al siguiente nivel En los dos cochos Lo suave del guacamole El panecito también Súper suave Pero luego tenemos Los pimientos rojos Crujientes Y un poco picantes Entre picante y dulce Es una combinación Increíble Un aplauso Para el equipo de producción Amigos Gracias por acompañarme En hacer estas dos recetas En una Creo que Es bastante sencillo Casi todos los ingredientes Los tenemos comúnmente En casa Solo es aventurarnos Un poco a mezclar sabores Y tener paciencia A la hora de que Los ponemos en el sartén Y demás Pero sin miedo Hay que hacerlo Y todo esto lo podemos hacer Muy fácil Así que los quiero invitar A que hagan estas recetas En su casa O tu propia versión Y que me mandes fotos Que me mandes videos De cuando lo hayas hecho Y me dices Que tal te salió Espero que te puedas suscribir Para que YouTube te avise Cuando suba video Y nos vemos en el próximo video Yo soy Héctor de la Hoya Esta es tu cocina favorita Y estás invitado o invitada Cuando tú quieras Bye Chau 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 Gracias por ver el video.